¿Qué es el error de no corregir? De haber revisado todas mis actuaciones, de haber abierto mis cuentas bancarias, de haberme puesto a las órdenes de la justicia costarricense, que en un caso como este es la responsable, nunca ni siquiera un fiscal me llamó, pero independientemente de eso, doña Amelia, si eso fuera lo que priva, pues no estaría yo de primero en las encuestas. Gracias. 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 Gracias.